Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola, un instinto sabiendo amarte Sola, siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada De esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Ven, mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me pido Es mejor si no me pido Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Es mejor si no me río No puedo dividirme ya entre tú y mi mares No puedo ahora estar y me queda y espera No puedo dividirme ya entre tú y mi mares No puedo dividirme ya entre tú y mi mares No puedo dividirme ya entre tú y mi mares